Chocamos, mi amor, chocamos Y vamos al mismo lugar de distintos lados Chocamos, mi amor, nos matamos En nuestra intersección final hoy nos estrellamos Y por ahí te atraigo demasiado Pienso igual que deberías haber frenado O yo doblado De cualquier forma da igual Porque ya chocamos Vos no servís para bailar Solo te cabe hablar Y hacerme daño Te tenés que tranquilizar O te tranquilizo yo O te tranquilizo yo Te amamos Y nos llevaron En ambulancia a un hospital Pero no nos salvaron Luchamos Pero no lo logramos Nos quisieron recordar Y ni nos enterraron Yo jamás estuve enamorado Pero vos me tuviste hecho un tarado Si tu oscuridad Frustra de mi oscuridad Vos no servís para bailar Chocamos 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 ¿Dónde aprendiste a manejar? Tu deseo está descontrolado No me servís para bailar Así que mejor bailo yo Así que mejor bailo yo Vos no servís para bailar Solo te gusta hablar Y hacerme bardo Te tenés que tranquilizar O no servís para bailar No servís para bailar